¡Hola! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer el monstruo de las galletas mini para poder colocar por ejemplo en una anilla de llavero. Si os gusta, os enseño cómo se hace con ayuda del telar. Para hacer el mini monstruo de galletas vamos a necesitar el telar colocado en esta posición. Fijaros que la fila del centro está un pincho por encima de las filas laterales. Los huecos están mirando hacia abajo. También necesitamos el gancho, 46 gomitas de color azul, 2 blancas y 2 negras. Vamos a comenzar tomando las gomitas de color azul, siempre de 2 en 2. Tomamos 2 gomitas y las colocamos del primer pincho del centro al primero de la derecha. Continuamos con otras 2 gomitas azules y hacemos lo mismo hacia la izquierda. Ahora vamos a la fila de la derecha y colocamos las gomitas del primer al segundo pincho. del segundo al tercero. Y ahora vamos a la fila de la izquierda colocando las gomitas de pincho a pincho hacia abajo. Continuamos con gomitas azules y las vamos a colocar del segundo pincho del segundo pincho de la derecha al tercero del centro. Lo mismo vamos a hacer hacia la izquierda. Así. Esta va a ser la cabeza del monstruo de las galletas y vamos a continuar con el cuerpo del tercer pincho del centro al tercero de la derecha. Lo mismo vamos a hacer hacia la izquierda. Así. Continuamos por la fila de la derecha y vamos a colocar las gomitas dos veces hacia abajo, de pincho a pincho. Ahora vamos al centro, que las colocamos dos veces, las gomitas hacia abajo. Y en la fila de la izquierda, va a hacer exactamente igual que venimos haciendo, es decir, colocando las gomitas de pincho a pincho dos veces hacia abajo. Así. Ahora vamos a tomar una gomita de color azul y en el último pincho de la fila de la derecha vamos a girar dos veces con esta gomita. Una, una y dos. Vamos a hacer lo mismo en la fila de la izquierda. Tiramos una y dos veces. Ahora vamos a hacer los brazos con ayuda del gancho. Retiramos el telar, una gomita de color azul y giramos en el gancho una y dos veces con dos gomitas. Estiramos y pasamos al centro. Va a ser un brazo. Pronto. Vamos a hacer el otro de la misma manera. Vamos una gomita, giramos una y dos veces. Ahora, tomamos dos gomitas, giramos y pasamos la gomita que acabamos de girar. Bueno, ya tenemos los dos bracitos terminados. Vamos al telar y lo vamos a colocar en la fila de la izquierda en el tercer pincho. Y vamos a poner un bracito. Y ahora hacemos lo mismo en el tercer pincho de la fila de la derecha. Así. Ya tenemos a nuestro monstruo de las galletas casi terminado. Vamos a continuar con los ojos. Tomamos una gomita de color negro y giramos en el gancho una, dos y tres veces. Tomamos una gomita blanca y vamos a girar en la parte derecha de la gomita negra. Una, dos y tres veces. Y ahora vamos a la parte izquierda y giramos una. Y ya tenemos un ojo. Tomamos una gomita azul. Inspiramos y vamos a pasar el ojo con cuidadito. Y vamos a ir procurando respetar el orden que hemos colocado de las gomitas. Vamos a traer el telar y lo vamos a colocar en el primer pincho de la izquierda, en el segundo pincho del centro. Y nos tiene que quedar de esta manera. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro ojo para colocarlo en la fila de la derecha. Con la gomita negra giramos una, dos y tres veces. Ahora, con la gomita blanca vamos al lado derecho y giramos una vez. El lado izquierdo de la gomita negra giramos una y dos veces. Tomamos una gomita azul, estiramos y lo vamos pasando. Así. Traemos el telar y lo colocamos. Del segundo pincho del centro, del primer pincho, de la derecha. Dejando el ojito entre pincho y pincho. Así se nos tiene que quedar. Ahora, antes de comenzar a cerrar, vamos a tomar una gomita de color azul y la vamos a colocar en el último pincho de la izquierda. Pasamos por encima del último pincho del centro y lo llevamos al último de la derecha. Así, fijaros. Tiene que pasar justo por encima del pincho del centro. Tomamos otra gomita azul y en los pinchos superiores formamos un triángulo completo. Y ahora ya podemos comenzar a subir las gomitas. Vamos por la fila del izquierdo. Desarancho, separamos todas las gomitas, tomamos las dos inferiores, sacamos y metemos en el pincho siguiente. Y así continuamos. El pincho donde está el brazo tenemos que sacar las gomitas y llevarlas al pincho del centro. Continuamos por la fila del centro. Y por la fila de la derecha. Cuidado aquí en el centro porque ya veis que tenemos muchas gomitas. Cuidado de que no se salga ninguna. Ahora, desde este pincho tenemos que sacar las gomitas de la izquierda, del centro y de la derecha. Sin confundirnos porque ya veis todas las que tenemos. Entonces, vamos a ir despacito preparando las gomitas. Lo vamos a hacer. Tomamos las dos primeras de este pincho. Las sacamos con cuidado para que no se rompan. Y las llevamos hacia el pincho de la izquierda. Seguimos con las dos siguientes gomitas. Ya veis. Las tomamos, sacamos con cuidadito y llevamos a la derecha. Y por último, las dos gomitas que nos quedan. Las sacamos y las llevamos al centro. Así. Y ya podemos continuar por la fila de la izquierda. El primer pincho de la izquierda. Y vamos al primero del centro. Continuamos por la fila del centro. Y vamos a finalizar subiendo las gomitas de la derecha. Y lo mismo. Del primer pincho de la derecha. Como la gomita. Y llevamos al primer pincho del centro. Ahora solamente nos falta hacer el nudo para poder sacar del telar. Ponemos dos gomitas de color rojo. Las pasamos por todas las gomitas. El primer pincho del centro. Así. Lo colocamos de esta manera. Y ahora pasamos uno de los extremos por encima del otro. Así que nos queda. Estiramos. Ya tenemos el nudo hecho. Y ya podemos sacar del telar. Y ya tenemos el monstruo de las galletas. Terminado. Así que nada más. Este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Y si es así. No sabéis. Like. Comentar. Compartir. Y suscribiros. Chao.